hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper bien en esta ocasión les traigo un videíto de un unboxing y pues en esta ocasión corresponde a lo que es fuller cosmetics y esta sería la campaña 21 disculpen el folleto todo maltratado pero la verdad es de que pues realmente así es como quedan de tanto este pues andar de mano en mano pero pues ni modos así es esto y este es el que pedido que les digo que es de la campaña 21 aquí venían los folletos en más o mejor dicho aquí venían las cosas que pues ahora sí que me encargaron que solicite dentro de lo que es este este unboxing esta cajita fuera de ella me llegaron dos catálogos de la campaña 24 son dos catálogos adelantados por lo de este programa que se me fue ahorita se me va el avión el avión ya saben que siempre se me va que pues es para como una promoción para vender más y que nos mandan un artículo pero en sí pues nos están cobrando 35 pesos me parece por él si no por ahí les voy a estar dejando el precio y vamos a ver qué es lo que llegó y también fuera de cajita me llegaron estas botellitas que son de un litro son las que tienen glitter déjenlas abro para mostrárselas y pues en sí esta viene así miren este es un color rosa por aquí se le ve lo que es el glitter en color plata sólo que pues no la puedo sacar de su bolsita porque es un encargo y esta otra que no es un color dorado es como un color un poquito más clarito trae el glitter también en color plata y estas pues son de un litro cada botellita y también fuera de cajita me llegó lo que es este juego de contenedores que pues son tres piezas y traen sus tres tapaderas este sí es para mí este es el de que por un tanto por aquí les voy a estar dejando la cantidad que al solicitar o al ingresar pedido pues con el mínimo que salía en esa cantidad y pues los contenedores vienen así de esta manera este es el más grande por ahí les voy a estar dejando la medida de él y viene así en este diseño en azul con flores súper bonito y después vienen estos otros dos más pequeñitos que son de diferente tamaño por ahí les dejo también las cantidades de lo que le cabe a cada contenedor y pues ahora si la cajita la voy a abrir y les muestro qué es lo que trae dentro y pues miren ya abrí la cajita ya le quité el plástico sólo me faltan las esquinas ya esté así es como luce y está bien así es realmente poquito el pedido pero pues ya saben que me gusta mostrárselos y compartírselos lo primero que me parece es esta colonia de salvaje o blue que es una colonia con atomizador para caballero con contiene 50 mililitros y pues las voy a mostrar así no la voy a atomizar porque pues no es para mí es un encarguito y miren está bien así de esta manera de hecho ya por ahí tengo la reseñita de ella que ya estoy por subir ya que tengo la de salvaje o black no recuerdo la otra ya realmente si es la fire la que ya también les hice pero me falta el extremo y la que es la clásica también y esta crema que es aclaradora facial de labio white que no sé si esta vaya a ser la que viene por el programa que les mencioné porque no recuerdo realmente saberla solicitado la que si esta es la nueva escaparé que en sí pues realmente viene digamos como automático que es la fredom o no sé cómo se pronuncie que viene en este color gris y pues ya estaremos checándola esta yo creo que lo más seguro es que se la va a quedar mi hijo y también está este es el nuevo que salió también que es el perfume mix que es el mystic flower que por ahí ya les había mencionado también en un vídeo que va a estar nuevo ahora sí que de lanzamiento en esta campaña y algunos esmaltes son cuatro esmaltes ahorita los voy a abrir y les muestro los colores que me parece que son los de la nueva colección y desodorantes para dama es este que es el armando pre huevo descensuale que es el rosa y también el azul que este es para caballero que es el de armando pre aqua y pues es de 90 gramos este desodorante es del que contiene bola ancha y también me llegó esta mascarilla desprendible purificante limpiadora que contiene 30 gramos de el carbón activado y también esta crema esta baby cream que es de la línea de color full que tiene un factor de protección solar del número 15 y viene de esta más de este tamañito de esta manera que contiene 30 gramos está pequeñito tiene poquito y también lo que es este suavizador de uñas enterradas que tiene 115 mililitros y es de la línea de fuller terapia que también está súper súper pequeñito miren está bien chiquito pero pues me imagino que debe de ser bueno se ve aceitoso como espumoso y también por aquí está otro esmalte más que ahorita los voy a abrir y se los voy a mostrar y también me llegó este mini perfumito que es el muestreo del escapar efredo o como se pronuncie y los dos catálogos para pues ahora sí que para ya empezar a vender aunque en la campaña anterior de la 21 no de la 20 me llegaron dos de la 23 entonces pues ahorita para el pedido que reciba de la campaña 22 me llegarán también dos de la que vendría siendo la 24 que es la que tengo adelantada entonces pues ahí puede uno ir anticipando ya lo que son sus ventas y les voy a mostrar de una vez estos flyers porque después les digo luego les subo el vídeo y ya realmente entre una cosa y otra se me va el avión como siempre y ya no se los muestro entonces pues espero que no se desesperen y no se les haga el vídeo tan largo y ahorita en esta promoción nos dice que es festival de fragancias donde dice que ahora todas las fragancias te dan una cuarta totalmente gratis entonces por cada tres fragancias que vendamos de la página 2 a las 43 recibiremos gratis una digamos fragancia que es la escapare y además que esta nos da puntos dobles en la compra de cada colonia de esta y también nos dice que por cada tres fragancias que vendamos de la página recibimos gratis una escapare entonces son premios acumulables como ahí se puede apreciar tanto como en set o en paquetes no importa esas cuentan por una colonia entonces está súper bien esta promoción y disculpen la sombrita pero es de nochecita y pues con el foco así se se ve y miren también está este flyer donde nos dice que la campaña 23 por tan solo 550 puntos que vendamos que un peso es un punto pero es precio hoja de pedido entonces creo que le sumamos 60 pesos de lo del IVA algo así entonces sería un pedido más o menos como de 600 pesos para poder adquirir este jueguito en tan solo 70 pesos es un juego de cuatro herméticos y traen este diseño de talavera que está súper bonito realmente me gustó parece que el hermético es transparente y lo que tiene es este solo el diseño de las flores en color negro o en un azul encendido por aquí se aprecia ya por ahí se escuchó un ruido de una travesura que hizo mi hijo pero ya se va por ahí con los ojos regañadores con la mirada matona que bueno que no la pueden ver y también miren aquí nos dice bueno aquí es como aparecen ya el diseño de lo que viene siendo este los herméticos y ya me fui del tema por ahí y también ya lo que es la hojita para llenar el pedido que viene de esta manera y vamos a checar por la parte de la que es la que nos interesa que es donde vienen los productos nuevos de nuevo lanzamiento o algunas promociones como por ejemplo aquí donde nos dice que la venta anticipada del cuidado intensivo para tu rostro que viene siendo este serum facial de royal heli de 25 mililitros en donde lo podemos adquirir en tan solo 80 pesos ya que en folleto vienen 120 pesos y también viene el juego de terapie que trae varias cositas como la loción en crema el desodorante para pies el exfoliante y la solución suavizante para callos en tan solo 36 pesos cada una y la fragancia de paul hill black en tan solo 80 pesos y también algunas pues serían como aguas de tocador a ver dejen checar como nos aparece que son fragancias corporales de armando prepara caballero en tan solo 70 pesos y también unas colonias de armando pre en tan solo 150 pesos y por la parte de aquí lo que vienen siendo este juego de sombras de sombras en crema donde nos dice que por tan solo 3 por 130 pesos prácticamente está súper bien también y son varios colores son cuatro colores y nos dice que tienen una duración de 8 horas y por último la promoción de la Hello Kitty donde nos dice que a partir de la segunda colonia solo pagas 139.98 y por 3 colonias pues te llevas la 3 geles gratis llévate gratis 3 geles con glitter en esta ocasión no viene la cuarta gratis sino que viene el gel corporal con el aroma y viene gratuito y pues esto casi sería todo porque les voy a mostrar los esmaltes antes de que se me olvide y pues bien miren ya los saqué para ahorrar tiempo y no estar ahí en lo que los estoy abriendo estos son 5 esmaltes y pertenecen a la colección de colores vibrantes de color fun que vendría siendo pues digamos que color ay era algo de jeans pero creo que ahora no la encuentro por aquí nada más dice nuevos tonos no sé por qué no me aparece el nombre de la colección realmente son 5 colores como les mencioné y pues este vendría siendo un azul muy muy bajito que es el color soft jeans que en sí es este que no sé si se puede apreciar ahí con la luz y después este otro azul que se parece mucho al moro azul de hecho puedo decir que es el moro azul solo que le cambiaran ya el nombre y viene siendo el blue jeans que es este y también este otro que este sí realmente no lo había visto este es un color como cafecito que tiene como shimmer ahí entre dorado y plata y este lleva por nombre cowboy jeans miren está súper bonito y después está este otro que es un color como verde que también ahí se le puede apreciar el shimmer los brillitos y este lleva por nombre torna jeans y por último el que les voy a mostrar es ese negro que se aparece ahí en el centro que es el dark denim y ya ando por aquí tirando yo lo que es el folleto y es este miren que está súper súper bonito también es como entre azul y negro ya los estaré probando y hacerles la reseñita de cómo se ven los colores está súper bonito y pues estos son los nuevos tonos de la nueva colección de color fun que no encuentro el nombre se me desapareció creo que son como creo que es la colección jeans porque todos terminan con jeans a excepción del negro y pues esto sería todo espero que te haya gustado me dejes tu pulgar arriba o algo en los comentarios y nos vemos hasta el próximo videíto bye bye